Seguimos con la campaña, la gente lo está aceptando muy bien, así que bueno, hasta ahora en la provincia de todos los vacunados hubo 317 casos de reacciones adversas leves, por suerte todas. Estamos monitorizando estrictamente ese tema, venimos siguiendo día a día telefónicamente a todas las personas que se vacunaron. Estamos vacunando hoy probablemente 25 personas más, personal de salud de áreas críticas que sean menores de 60 años por ahora y ese es el esquema. Después se irá ampliando al resto de la población, a personas menores de 60 años con enfermedades preexistentes de riesgo, a personal de seguridad, a personal de educación. Bueno, por eso es una etapa que va a venir un poquitito más adelante. Por lo pronto estamos con el personal de salud, nosotros estamos vacunando al personal del hospital provincial, del hospital municipal y de los sanatorios privados de San Fernando. Estamos acompañando nuevamente el tercer día de jornada de vacunación. En el día de hoy se van a terminar vacunando los 3 días 75 personas, porque van a ser las personas que estén en el primer frente ante una posible ola, si lo hubiese, ¿no? El hecho es, sigámonos cuidándonos, hoy la responsabilidad es de cada uno y creo que de esa forma podemos salir. Perfecto, porque llegás, la vacuna todavía está en el freezer, una vez que te sentás sacan las vacunas, vos lo ves, esperás que se descongelen en el momento y una vez que se descongelaron y que están para aplicar, te la colocan y ni duele ni nada. Una vacunación organizada, la verdad que muy bien. Aliento a que la gente se coloque la vacuna, sobre todo cuidarse uno, pero cuidar al otro. Hay que sacar toda la duda de si la vacuna funciona o no funciona, si la vacuna funciona, hay que apostar a la vacuna. Me tocó recibir la vacuna y bueno, nada, decirle a la gente que esta es una oportunidad para nosotros, que hay que confiar que es para mejor. Junto con la distancia social, el uso del barbijo, todo eso es importante para que podamos cortar un poco con todo esto que tuvimos que pasar en el 2020 y que bueno que este año sea para mejor, para todos.